Muy buenas, bienvenidos a Móviles y Tecnología Pro. Hoy hablaremos del Samsung Galaxy M62 y sus características son las siguientes. Procesador Exynos 9825 de 8 núcleos a 2,7 GHz con GPU Mali-G76. Pantalla sub-AMOLED de 6,7 pulgadas con solución Full HD+. 8 GB de RAM, 2,5 o 6 GB de interno. Ampliable con tarjeta microSD hasta 1 TB. Cámara trasera cuádruple de 64, 12, 5 y 5 Mbps. Cámara frontal de 33 Mbps. Batería de 7000 amperios. Lector de huella lateral. Capa de personalización Samsung One Wii 3.1 basado en Android 11. Está disponible en el mercado al precio de 4,94 dólares y al euro serían 4,14 euros. Un precio muy bueno en el mercado, la verdad, comparado con otros gama media-alta. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este pequeño podcast. Y sobre todo, gracias por escucharme. Un saludo.